Señor, y que tú alejes, Señor, toda tiniebla, Señor, de nuestro ojo, de nuestro oído, Señor, oh Dios, y que nosotros con paciencia en nuestro corazón, Señor, oh Dios, podamos recibir esta palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, los niños pueden salir. Gracias, hija. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Quiero pedirle, por favor, a los hermanos, si es posible que regresen rápidamente, no sé quién es, la hermana que, bueno, la pastora de la iglesia, creo que se puede ocupar de eso, de que rápidamente estén regresando los hermanos hacia el templo. Hoy, oyendo la profecía, ¿verdad? Dios, Dios nos regala cosas preciosas. Quiero hablar por unos minutos de este tema que lo titulé, La venda en la fractura. Fíjese, hermano, que yo no sé cuántos estuvieron el domingo pasado. Espero yo que todos estuvieron, todos los que están aquí estuvieron. Bueno, les mandé un video de unos siete minutos donde mencioné un versículo con el que estuve. Ustedes saben, de un versículo, hermano, saqué como tres, cuatro temas y todavía estoy en ese versículo y no me puedo ir de ahí. Sí, porque sé que es algo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestras vidas, con nuestras familias. Y lo primero que quiero decirle, hermano, es que la palabra es para nosotros. Sí, nosotros no venimos aquí a entretenernos ni... Y si hay alguien así, con un espíritu religioso o viene buscando otra cosa, ¿verdad? Que el Señor le muestre que esta es una casa donde la Biblia dice que Dios envía bendición y vida eterna. Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Y que el propósito nuestro es adorar a Dios. Entonces, rapidito, rapidito, quiero mostrarle ese versículo que le envié. Y en el espíritu de la profecía, que es el espíritu de Cristo, hoy el Señor dijo que iba a restaurar. Y ni siquiera los hermanos sabían que yo iba a ministrarle. Bueno, para los que... Lo que aparece entre paréntesis aquí es la traducción de la palabra fractura, pero solo del original en el que está escrito la Biblia. Es solo para que entendamos algunas cositas, ¿verdad? Entonces, lo que usted ve entre paréntesis no aparece en su Biblia. Por eso yo le pido de vez en cuando que usted haga una foto, pero no a mí. Sino a la pantalla para que usted, pues, se vaya a casa y luego lo estudie. Porque le estoy dando... Hermano, ya ese es material elaborado. Estamos diciendo que yo me paso probablemente ya preparando un tema tres horas. Orando, meditando, me vienen cosas a la mente, las pongo. Hay otras que no las pongo porque usted se va a dar cuenta que yo ni miro mi computadora. Yo arranco aquí y en el nombre de Jesús, pero sí me preparo. No es que yo vengo a tirar aquí pedrada para todos los lados a ver a quién le da. No. A mí me gusta enseñar la palabra. Señor, entonces, yo quiero que usted vea esto. El Señor dijo, hay un día en que te voy a poner venda. Y hoy, la profecía con lo que tenía que ver era con la sanidad. Por supuesto que primero es la de nuestro espíritu, luego la de nuestra alma y luego la de nuestro cuerpo. Quizás me puedan ayudar, quitando una gotita de volumen, porque me estoy asustando yo. Así, déjalo así. Entonces, yo quiero que usted vea esto. Dice, dice, dice la palabra de Dios en Isaías 30, 26. Y será la luz de la luna como la luz del sol. Y la luz del sol será siete veces mayor. Dice la palabra como la luz de siete días. Esa es una profecía. Pero impresionante. Porque lo que Dios dice es que Él va a juntar la luz de siete días. Hermano, y a mí me pareció tan espectacular poder explicar esto. Y orándole al Señor, pues de ahí salieron varios temas. Y gracias a Dios, bendigo al Señor que lo pude explicar. ¿Cómo es que el Señor lo va a hacer? ¿Cómo es que junta luz de siete días? Pero yo digo, ok, si de por sí cuando sale el sol las tinieblas se van. Imagínese usted, cuando Dios en su mover y en su obrar junta luz de siete días. ¿Por qué? Porque para empezar, luz, perdón, para empezar, número siete es número de pacto, número de reposo y número de perfección. Entonces, yo tengo que considerar que cuando Dios pone un siete, lo primero que está haciendo es diciendo, tengo un pacto contigo. Y el pacto de Dios con nosotros, hermano, es irrevocable. O sea, Dios no lo mueve. Ni un amén, santo Dios. Se le enfrió la lengua, hermano. ¿Hay frío aquí adentro? ¿No? ¿Estamos cómodos así? Entonces, un amén de vez en cuando, hermano. No, yo no necesito porra para predicar. Si usted guarda silencio, yo me puedo echar tres horas enseñándolo. Y no hay problema. Pero yo quiero, ¿sabes por qué quiero un amén? Para que usted se ligue a esta palabra. Porque amén significa, así sea, Señor, que así sea, que se cumpla esto en mi vida. Entonces, ok, ya sabe, ya sabe por qué quiero que diga un amén. No, ¿para qué? Porque usted sabe que yo no soy de esos predicadores ni que patea el piso, ni el púlpito, ni da gritos. No, yo tengo un puñalito así de este tamaño, pero lo sé clavar bien. Entonces, es una daguita, ¿verdad? Entonces, quiero que vea esto. Si se junta, si está el número siete, lo primero que Dios dice, tengo un pacto contigo. Y mira, hermano, si alguien está empeñado en que nosotros olvidemos el pacto, es el enemigo de nuestras almas. Porque yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que usted ha dicho, realmente tienes tú, Señor, un propósito con mi vida. Fíjense que yo recuerdo en una ocasión, en una ocasión, hermano, yo toda la vida me he creído lo que Dios me dice, pero me ha tocado topar con alguna gente que son masacres. Entonces, yo le dije al Señor, Señor, si yo soy apóstol, de todas las señales, yo quiero una. Y mira, hermano, la que se me ocurrió fue esta, quiero llegar al fin del mundo. Pero lo diga así, de forma literal. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a los apóstoles, y vosotros me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Entonces, yo dije, ah, bueno, si yo soy uno de tus apóstoles, yo quiero ir al fin de la tierra. Y ahora, ¿cuál es el fin de la tierra? Entonces, le cuento que un hermano me dijo a mí, si llegas a la Argentina, yo te llevo a la iglesia que pastoreo. Así que, llegué a la Argentina, había pasado como, ya como seis veces había llegado a la Argentina, invitado por una universidad, hermano, una universidad bautista. Y el jefe de todos los bautistas me dijo, mira, yo no te puedo poner a predicar en una iglesia porque me vas a meter en problema. Pero, pero si quiero que vayas a la universidad. Y hermano, catedráticos y otra gente. Y este pelado ahí, parado, bendito el nombre de Dios. Y digo, pelado, porque, ¿cómo le hago para llegar de Cuba a la Argentina si un médico gana 35 dólares mensuales? Pero me llamaban, me pagaban el boleto, el hotel. Entonces, ya estando ahí, me acordé de que el hermano me dijo, si llegas a la capital, llámame que te traigo. Y lo llamé y le dije, bueno, estoy aquí, ¿qué hago? Y me dice, no, ¿cómo que qué haces? Yo te dije que si llegabas acá, yo te traía. Bueno, para no hacerle muy larga la historia, voy. El hombre está pastoreando en Ushuaia. Es la ciudad más austral de toda la tierra. O sea, es la que más pegado está al polo sur. Hermano, a esa ciudad le dicen la bella Suiza. Porque tú llegas allí y hasta sus casas parecen Suiza. Una belleza. Me recuerdo que llegamos a un culto y cuando salimos había caído nieve y los carros estaban tapados. Supuestamente era primavera. Pero para que usted sepa dónde estaba. Entonces, el Señor, estando en el hotel, me dice, te estoy cumpliendo una palabra. Lo primero que me dijo, te estoy cumpliendo una palabra profética. Que te di y yo me quebré. Porque yo dije, Señor, ¿cómo es posible que esto a mí se me haya olvidado? Yo no me acuerdo de esto. Entonces, ahí mismo el Señor me dio una visión. Tenía yo como unos nueve años y estaba mi profesora de geografía dando una clase frente al mapa. Aquí a la derecha está el Océano Atlántico. Aquí a la izquierda está el Pacífico. Y aquí abajo, esto que usted ve aquí abajo, el Estrecho de Magallanes. No es clase de geografía, no se preocupe. Si a usted, si a mí, Dios no me hubiera hablado así, yo no me estaría acordando de nada de esto. Así que si usted no se acuerda dónde está el Estrecho de Magallanes, no sienta vergüenza. Por lo menos debería saber dónde está el Atlántico, ¿verdad? Y el Pacífico. Pero lo perdono si no se sabe el Estrecho de Magallanes dónde está. Pero usted se va a imaginar que está abajo. Porque ese Estrecho conecta al Atlántico con el Pacífico. Y yo estaba en medio de esa clase como con unos nueve años. Hermano, ¿para qué? Puse el dedo y se me fue así. Abrí la boca y dije, un día yo voy a ir ahí. Con el dedo, pues. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho. Hermano, ¿para qué? Usted ve como aquí hablan de burly. Me querían matar ahí. Se reían. Querían darme hasta de qué tú vas a ir ahí. ¿Qué tú vas a ir? No, hombre. Y entonces, estando ahí, el Señor me dijo. Te estoy cumpliendo una palabra que te di. O sea, que yo me di cuenta que yo no había hablado yo. Sino que Dios a mí me había hecho hablar. Entonces, le cuento que al día siguiente el pastor me dijo. Vamos, que vamos a dar una vuelta. Y me monté en un carro y agarramos una carretera. Y total que llegamos. Y se acabó la carretera. Y dije yo, ¿y ahora qué? Bueno, me imaginé. Vamos a tener que doblar en un. Me dijo, bájate. Y me puso, hermano, delante de un cartel. Y me dijo, el Señor me dijo que te trajera a este lugar. Para que leyeras este cartel. Y el cartel tenía así escrito. Usted ha llegado al fin de la tierra. Hermano. Y yo dije. ¡Wow! Las lágrimas se me salieron. Pero Dios es tan bueno. Le quiero contar todavía. Que una hermana llega por la noche. Y le da dos boletos al pastor. Y le dice. Eso es para que mañana. Hagan una salidita de turista. Y me montan, hermano. En un barco. Y todavía me sacan, hermano. ¿Y a dónde usted cree que me llevaron? Al estrecho de Magallanes, hermano. Yo me sentía puro conquistador. Viendo la foca a los animales. ¡Gloria a Dios! Para usted no vale nada. Pero para mí. Ay, Dios mío. Promesas que Dios hace. Promesas que Dios te cumple. Yo voy a juntar la luz de siete días. Y la Biblia dice cómo es que el Señor lo va a hacer. El día en que el Señor le ponga venda a tu fractura. Díganle a su hermano. Tú sí tienes arreglo. Tú tienes solución. Bendito el nombre del Señor. ¡Ay, Dios santo! Y si usted lea. Ah, entre paréntesis. Quiero que me oiga. Por si acaso hay algún impío sentado aquí que dice. Yo de qué estoy enfermo. Entonces le quiero contar que para usted no hay nada. Porque en los tiempos de Jesús había gente como tú. Que decía. ¿Y para qué yo necesito médico? Yo no estoy enfermo. Entonces. Hermano, pero ¿por qué usted habla así? No, por si acaso hay algún impío aquí adentro. Y digo impío. Porque una cosa es el in y el otro es el pío. Porque hay que ser muy impío para estar en la casa de Dios. Y no creer en la palabra de Dios. Y no creer que la palabra de Dios es para uno. ¿Pero por qué usted habla así? Pues porque yo te quiero bendecir en el nombre de Jesús. Y decirte. Que para ti hay solución. Para ti hay sanidad. Para ti hay arreglo. Para ti hay bendición de Dios. Para ti hay prosperidad. La que Dios ha determinado. Y si Dios dice. Que va a juntar siete días de luz. Es porque hay siete días de tiniebla. Que Dios tiene que borrar. Entonces. Me llama poderosamente la atención. Que aquí fractura. Significa aflicción. Cautiverio. De fallecimiento. Mira hermano. Yo no sé. Si hay algo que todavía usted. En su mente o en su espíritu. Lo esclaviza. Pero el Señor dice. Yo voy a vendar tu fractura. Porque el cautiverio. Es una fractura. El cautiverio. Trae fractura del espíritu. Y fractura del alma. Y los hombres y las mujeres. En su batalla espiritual. Sienten como que necesitan algo. El extra. Que solo Dios te lo puede dar. Porque tu lucha. No es contra carne y sangre. Únicamente. Sino que es contra principados. Potestades. Gobernadores. Huestras de maldad. Y Dios dice esto. Voy a sanar tu quebranto. Voy a sanar tus roturas. Voy a sanar tu ruina. Te voy a sacar de tu destrucción. Bendito el nombre del Señor. Y para eso voy a juntar la luz. De siete días. Denle el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces. Miren. Ese fue mi tema de predica el domingo pasado. Por si usted le quiere hacer una foto. No a mí. Al. A como se llama. Ay hermano. Total. Si yo no lo escuché. Bueno. Le cuento que está ahí en Facebook. Está puesto. Solo para si usted quiere. ¿Verdad? Porque. La ley en esta casa es que la bebida. Es para quien quiera tomarla. Es para quien quiera tomarla. Por eso yo me voy. Y cuando dejo ministros aquí en la casa. Yo sé que Dios habla. ¿Por qué? Porque entonces Dios vierte. En otra vasija. Que no soy yo. Y nos da beber a todos. Bendito el nombre del Señor. Y después vienen los hermanos. Oh hermano. Qué bueno estuvo el tema. Gracias apóstol. Por dejar gente que Dios usa para edificar. Me hablaron del tema que predicó el hermano Sergio el viernes. Hubo gente que me dijo. Cómo nos bendijo esa palabra hermano. Luego la del domingo. Y así. Así. Porque en el palacio del rey. Se da de beber. En diferentes copas. Dice la Biblia. Y vasijas de oro. La única ley. Es esta. Nadie está obligado a tomar. Según el libro de Esther. Para que usted sepa. De dónde estoy sacando esa doctrina. Bueno. Ahí tiene los cinco puntos. Y como. Y usted se va a dar cuenta. Que son siete días que Dios junta. Con luz. Para edificación. Ese es un tema hermano. Precioso. Que usted debería de escuchar. No porque lo prediqué yo. Sino porque está en la palabra. Bueno. Voy a seguir aquí. Quiero que usted vea. Yo quiero. Yo quiero hablarle un poquito. Dedicarle un poquito a la venda. Al vendaje. Al tratamiento de Dios. Por favor. Estamos en la casa de Dios. Dejemos la risa. Las conversaciones. Estamos en la casa de Dios. O sea. Seis uno. Dice la palabra de Dios. Vení. Volvamos. Y que no me den la atención de esto. Que significa volvernos. Yo siempre. Hermano. Cuando comparto esto. Siento la necesidad. De decir. Esto. El arrepentimiento. Hermano. Es una cosa que constantemente. Traerá bendición a tu vida. Pero de qué me tengo que arrepentir. Es que el tema es que. Arrepentimiento es metanoeo. Es cambio de mente. Es que tu mente. Esto. Es como cuando tú estás a una velocidad. Usted sabe que los ventiladores tienen diferente velocidad. El ventilador siempre va a echar aire. Solo que si usted quiere menos. Lo pone en el número uno. Quiere un poquito más. Lo pone en el número dos. Quiere otro poquito más. Lo pone en el número tres. Es otro tipo de administración. Y me llama la atención. Que esto es lo que hace el arrepentimiento. El arrepentimiento. Te mete en nuevos tiempos con el Señor. Me ayuda a predicar. Díganle a su hermano. Así como. El Señor nos habló. A través de la profecía. Vienen nuevos tiempos. Pero a través de qué. A través del arrepentimiento. Entonces me gustaría que usted mirara aquí. Porque usted sabe lo que siempre sucede. La gente quiere que los amen. Que los consideren. No quieren pasar vergüenza. No quieren pasar tiempo. Pero el tema con lo que tiene que ver. Es que no cambian sus aptitudes. Entonces. Esto mismo es lo que pasa con el Señor. Que. Ok. Estoy aquí. En un punto. Donde a mí me interesa que usted vea esto. Porque. La palabra del Señor dice. Que Dios iba a vendar. La fractura de su pueblo. Y curar la llaga. Que él. Le había ocasionado. Que aquí tendríamos que ver otra cosa. Verdad. Aquí tendríamos que entrar en el pensamiento. Déjame hacerte esta pregunta. Alex. ¿Tú permitiste alguna vez que alguien disciplinara a tus hijos? Ok. Roberto. ¿Tú permitiste que alguna vez alguien disciplinara a tus hijos? Que no fuera papá o mamá. Ok. ¿Y tú? Ok. ¿Y tú? Ok. ¿Habrá que algún padre que haya permitido que otra persona viniera y le disciplinara al hijo? Bueno. Que usted no lo haga es otra cosa. Pero digo yo. ¿Permitió? ¿Permitió? No. ¿Usted cree que Dios permite que otro venga a disciplinarlo? ¿Usted? Y es que el problema que tiene la mayoría de los cristianos es el que en su concepto es que Dios es tan bueno que ni siquiera disciplina. Pero como él es padre, dice la palabra de Dios, al que toma por hijo, dice la Biblia. Hermano, yo no sé cuántos se sienten felices de que Dios los haya tomado por hijo, hermano. ¿Se siente felices por eso, hermano? Venecio, mi versículo predirecto es el Salmo 23.1. Yo voy a mi pastor y nada me faltará. Y cuando yo leo eso, digo, ni las disciplinas. Dígale a su hermano, ni las disciplinas. Y eso es importante porque cuando tú tienes un padre que te disciplina, nunca la vara se va a ir al punto de destruirte o de matarte. Porque Dios es un Dios de misericordia. Es un padre de misericordia. Hermano, yo, mire, aquí entrenó, no se lo diga a nadie. Y mucho menos a Arely. La primera vez que yo le di las tres buenas asentadas a Arely, fui para el baño, me encerré y empecé a llorar. Yo lloré, yo lloré. Me hijita, hermano, me hijita. Yo sentía, todavía cuento eso y a mí el corazón me duele. O sea, imagínate tú, Dios. Si alguno piensa aquí que Dios no lo ama, yo quiero decirle que Dios nos tiene que haber amado mucho para haber dado a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos ama, yo digo, me ama demasiado. Porque, hermano, para ella sé que usted es tan santo que debería estar en el cielo, pero yo conozco las mías y digo, Padre Santo, qué misericordia la tuya conmigo. Entonces, yo quiero mostrarle aquí que el Señor, ¡hey! Te dice, ¡ven! Esa es una acción. Luego, volvámonos. Es la otra que tiene la idea de recapacita. Para que te recuperes, recapacita. Dice aquí, regresa. Ven a reposo, restauración. Dice, volvamos al Señor, pues Él nos ha, que dice aquí, por favor, hermano, desgarrado. Pero quien te desgarra, dice, Él te va a sanar, bendito Dios. Él es tu sanador. Te desgarró Dios. Pero mire qué cosa esto, ¿verdad? Porque si fuera el diablo, ¿qué tú crees que iba a ser el diablo? ¿Venir a Marte de nuevo otra vez? No, ese te deja desarmado. Que el Señor lo reprenda. Pero viene Dios y te da un manotazo y te desgarra. Pero Él mismo viene y te sana. Y te recuperas. ¿Cuánto bendicen al Señor? Tienes promesa. Tienes promesa del Señor. Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Entonces, Él te sanará. Y luego después, dice la Biblia, nos ha herido. Y entonces, dice la palabra, pero nos va a vendar. Y venimos del versículo donde dice que el Señor iba a tender a sobre nosotros vendas. Bendito Dios. Ahora, quiero que usted vea el proceso. Nos dará vida después de dos días. Después de dos días. Aquí me voy a echar una pensada con usted rapidito. Cosa que usted ya conoce. Para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, sin hacer hipótesis. Yo no creo, hermano. Yo no creo que este mundo aguante el 2100. Yo no creo que este mundo aguante el 2100. Y usted tampoco lo va a vivir porque tiene cara de viejo, bendito Dios. Y entonces, no va a llegar. Ni yo tampoco. Pero yo no creo que aguante. Ay, Dios mío. Lo más fuerte. Saque su cuenta. ¿Cuánto tiene ahora? Y súmele 80 años más. ¿Usted cree que va a llegar ahí? Pero es que yo no creo que la creación y que el mundo aguante más que eso. Eso puede poner una cifra bien conservadora. Entonces, quiero que me oiga. Ya vivimos dos días. ¿Usted me está oyendo, hermano? Me ayuda a predicar. Dígalo a su hermano. Ya vivimos dos días. Eso quiere decir, vivimos dos milenios. No son 2000 dólares. No, no, no. Son 2000 años. Yo sé que usted quiere los 2000 dólares. Pero, algunos dirán, recibo en el nombre de Jesús. Está bien. Pero ya vivimos dos, dos, dos días. Y me gustaría que usted mirara por qué hoy Dios nos estaba hablando de esta manera. Porque al tercer día, bendito el nombre del Señor, dice la palabra del Señor. Te voy a levantar. Gloria a Dios. Te voy a resucitar, dice la Biblia. Y vivirás delante de Él. ¿Cuánto le dan? Gloria a Dios por esto. Bueno, a usted, si no vino el viernes, le convendría escuchar el tema del viernes para entender cómo es que la resurrección opera. Porque estuve explicando que son varias las resurrecciones. Ah, hermano, ¿de qué usted está hablando? Bueno, el viernes estuve hablando uno y yo no voy a volver a predicarle porque usted no estaba aquí. La tiene que escuchar. Pero es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué Dios está enviando esta palabra? Porque nos está diciendo, este es el tiempo. Y como este es el tiempo, me gustaría que usted entendiera que usted no vive delante de hombres. Usted, delante de quien vive, es delante de Dios. Vamos a vivir delante de Él. Claro que aquí son diferentes etapas. Y aquí tengo otro tema. Pero para mí es importante que usted entienda esto. Después de dos días, repita conmigo. Después de dos días, al tercer día Dios nos levanta. Dios tiene tiempos. Y ya nos tiene designado. Y lo único que tienes que hacer es dejar la cara esa que tienes de lástima. Y ir y lavarte el rostro. Y secártelo. Y levantar tu vista porque tu redención está más cerca todavía de lo que tú esperas. Entonces, me llama poderosamente la atención el 6-3. Y este es importantísimo. Porque nosotros, ah, sí, el Señor nos va a levantar. Sí, gloria a Dios. Pero entonces, mire lo que dice el profeta. Conozcamos. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita cuando estaba dando la explicación del viejito babúo, dos o tres, estaba medio así como que. Porque deja que al frente se siente, ah, y otra vez va a hablar de lo mismo. Pero si es que yo nunca hablo de eso. O sea, yo predico martes, viernes y domingo y nunca hablo de eso. Pero a mí me toca también enseñar algunas cosas para evitar que el pueblo se contamine. Y lo único que tienes que hacer es abrir redes para ver cómo el pueblo está contaminado. Y ahí están las fotos, ¿verdad? Pero ese es el problema de cada cual. El mío es tocar la trompeta. Yo lo único que quiero que ustedes vean es esto. Conozcamos. O sea, la Biblia dice que Dios le dijo a sus sacerdotes. Entonces, por cuanto ustedes desecharon el conocimiento, y eso está en el libro de Osea, yo también los desecho a ustedes y a vuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de conocer, estamos... ¿Me ayuda a predicar? ¿Me ayuda a predicar? Díganle a todos, porque mire hermano, hasta los solteros aquí se van a casar un día. Si es que le da tiempo, ¿verdad? Y espero yo que no sea con Z, que sea con S. Porque si lo cazan con Z, ya usted sabe, usted es un animal. Pero con S, que llega al matrimonio bendecido. Entonces, como todos se van a casar, quiero que le diga a su hermano. ¿Conocer a Dios? Por favor, dígale. ¿Conocer a Dios? Traerá bendición a tus hijos. ¿Lo conoces? Dios va a bendecir a tus hijos. En el nombre de Jesús. Y no solo a mis hijos, sino a los hijos de mis hijos. Porque es una bendición generacional. Conozcamos, pues. Pero aquí, no es que o sea, sea guatemalteco, sino que conozcamos. Coma. Pues. Coma. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Esforcémonos. ¿Alguno de ustedes le mandaron ejercicio? ¿A quién le han ordenado que haga ejercicio? ¿Y usted lo hace? No, no se ministre conmigo ahora, por favor. Hermano. Cuando te dicen, tienes que hacer ejercicio para bajar los niveles de asunto. Ah, hermano, yo me pongo a pensar. Dios mío, bajar los niveles de azúcar. Pero caminar con este sol. Total, ahora llegó el frío. Digo, Padre Santo, pero ¿cómo es? Entonces, estoy por comprarme una caminadora. A ver si hago un poco de ejercicio. Solo le cuento. Solo le cuento. Que a veces tenemos la receta. Y las indicaciones para nuestra salud. Y Dios le dijo a su pueblo. ¿Qué dice aquí, por favor? Señor, esforcémonos. Hey, dígale a su hermano. Tienes que correr. Correr. Detrás de tu Señor. Detrás del conocimiento del que es. No solo tu Dios, sino tu Señor. Tu Señor. Ok. Los siervos no se mantienen a la distancia. Sino que están cerca de su Señor. Yo no sé cuánto quieren ser siervos. Pero esa es una de... No, hermano. Lo mío de dirigir es devocional. ¿Tú sabes? Yo siempre digo. Ah, wow. Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque una de las cosas que el Señor Jesús le dijo a Satanás. Fue esto. A tu Dios adorarás. Y solo a Él lo servirá. O sea, sin que haya cosas en el corazón que tengan mezcla. Que lleguen al punto, hermano, de ponernos en una posición de idólatra. Bueno, aquí le cuento. Dice la palabra del Señor. Su salida es tan cierta. Así como Dios nos habló de la profecía. Viene una lluvia. Eso es para que usted le crea a Dios. Sí, Dios está... Usted no... Hermano, por favor. Usted no va a pensar que yo le paso un papelito a los hermanos. Ahí, por favor, profetícenme. Y díganme palabritas claves. Que el Señor reprenda al diablo. Dios está aquí. Y si viene la profecía. Y luego viene esta. Que es la palabra profética más segura. Sepa que viene lluvia de parte de Dios. Para tu vida. Para tu casa. Para tu familia. Sanidad. Restauración. Bendito el nombre del Señor. Ok, entonces. Lleve aquí la cuenta de la venda y de los dos días. Rapidito, quiero que usted vea esto. El que es de Dios. ¿Qué dice la palabra, por favor? Escucha las palabras de Dios. Va. O sea, que esto te define a ti. Porque si en este momento a ti te da por conversar. Por reír. Por ver celular. Por testearte. Ah, entonces te pongo la lupa. Te pongo la lupa con la palabra de Dios. Y te digo lo que dijo. Lo que dijo Jesús. Esto no me lo estoy inventando yo. Dice la Biblia. El que es de Dios. El que es de Dios. Contésteme hermano. Que no se le enfríe el corazón. Dígame. ¿Qué dice aquí? El que es de Dios. ¿Qué dice aquí? Escucha. Pero aquí en los originales hebreo y griego. Dice. Entiende. Escucha. Cuando le llega al oído. Él está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Y como yo no predico otra cosa. Yo le pongo los versículos ahí en pantalla. ¿Verdad? Bueno. También le puse al viejo. ¿Verdad? Pero. No. Ese no era mensaje. Solo le puse al barbú. Y al otro diablo endemoniado con tarro puesto al lado. Pero ese no es el mensaje. Yo soy nada más que le. El que es de Dios. Escucha. Dice la palabra de Dios. ¿Qué escucha? Las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis. Porque. No sois de Dios. No eres de Dios. Hermano usted me está acusando. Y en ese momento la gente llena su bocota. Dios conoce mi corazón. O no. Pero el que escucha obedece. El que es de Dios. Escucha. Y obedece. Entonces. Quiero. Quiero llevarlo aquí unos minutos. Porque me interesa que lea el versículo 40. Contestaron lo judío y le dijeron. Bien decíamos nosotros. Aquí lo dicen. En forma de pregunta. Pero lo que dijeron es. Bien decíamos nosotros que tú eres. ¿Qué dice aquí? Por favor hermano. Un samaritano. Y que tiene demonios. Pues hermano. A Dios decirle. Samaritano y endemoniado. Entonces. Voy rápido. Hermano. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Te voy a conectar con el mensaje. Te tengo que conectar con el mensaje. Porque yo lo que quiero explicarle. Que el que tiene mente de religioso. Ve a Dios como un samaritano. Como un extraño. Como un endemoniado. Pero el que es hijo de Dios. Ve a Jesús como lo que es. Ciento por ciento divino. Ciento por ciento humano. Él es Dios. Su nombre es rey de reyes. Y señor de señores. Bendito el nombre de Dios. El señor de nuestras vidas. Los que son de Dios. Oyen la palabra. Obedecen. Se sujetan a su señor. Y no andan cuestionando. Que si esto. Que si lo otro. Que si si. Que si pa pa pa. No, 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 no. En un tiempo de confrontación. Porque quiero decirte algo. Dios está hablando. Y lo que Dios está diciendo. Dios lo va a cumplir. Pero ¿para quién va a ser? Para los que son de quién. Por favor hermano. Los que son de Dios. Dios. Entonces. Mire lo que hicieron estos bandidos. Hermano. No sabían. Perdón. No sabían los judíos. Que Jesús era hijo. De María y de José. Si lo sabían. Hermano. Hermano. Que terrible. Que terrible. Cuando nosotros. Leemos esto. Pero no nos aplicamos. Mire lo que dice. La palabra de Dios aquí. Solo para explicarle. Quién fue el samaritano. Que lo recogió a usted. Cuando estaba tirado en el camino. Porque eso no me lo estoy inventando yo. Le estoy poniendo el pasaje. Viene el Señor. Y entonces hace una parábola. Y esto es lo que dice. En esa parábola. Y en esa parábola. Hermano. Es impresionante. Porque. Allí iba el sacerdote. Rumbo a Jerusalén. Y a su culto. Y luego después. El levita. Y dejaron. Lastimado. Y herido. Aquel. En medio del camino. Y dice la palabra de Dios. Que vino. Pasó un samaritano. Díganle. A su hermano. Jesús. Para muchos. Es un samaritano. Por favor. Pero el samaritano. Pasó por al lado. Pasó por al lado. Yo no sé cuánto le quieren decir al Señor. Por favor. Ten misericordia. Pero. Pasa por aquí. Te lo ruego Señor. Ay hermano. Mire. Discúlpeme. Una de las. A mí me gusta deleitarme. En la palabra de Dios. Porque. Me parece. Me parece. Hermano. Que a veces. Nosotros. Hoy. En el siglo XX. No. Realmente. No le damos valor. O siglo XXI. No le damos valor. A lo que realmente. Jesús es. Y lo que él hizo por nosotros. Si usted toma nota. Quiero luego que vaya a casa. Y lo mire unos minutos. Juan capítulo 4. Dice en la Biblia. Que Jesús. Decidió ir a Samaria. Y cuando los apóstoles le preguntaron. Y que vamos a ir a hacer ahí. Porque los apóstoles eran judíos. Y tenían problemas con los samaritanos. Y preguntó. Y que vamos a hacer ahí. Porque los samaritanos eran una rama de judíos. Que se habían casado con extranjeros. Que adoraban en otro lado. No querían ir al templo. Y entonces el señor dijo. Necesito pasar por Samaria. Me es necesario pasar por Samaria. Así que yo quiero decirle. Que cuando Dios anuncia una visitación de este tipo. Es porque para él es una necesidad. ¿Y qué le voy a dar yo? No. Él tiene en su corazón la necesidad de bendecirte. De sanarte. De levantarte. De prosperarte. De vendarte. Fue él el que te metió el coscorrón. Ahora viene detrás. Bendito el nombre del Señor. A restablecer tu salud. Entonces. Esto es lo que yo leo. Iba de viaje. Aquel samaritano. Y dice la palabra de Dios. Que cuando lo vio. Le tuvo compasión. Ayúdeme a predicar. Y así los de al lado no se duerme. Aunque tú no lo creas. Dios te compadece. Dígale. Dios te compadece. Y algunos orgullosos. Hermano. Allá va usted. Algunos orgullosos dicen. No, no. A mí no me compadezca. Tú no me tienes que tener a mí compasión de nada. Pero. Pero ¿sabes qué? Si no fuera por la compasión. El favor y la misericordia de Dios. Ni siquiera hoy hubiéramos podido estar aquí hoy. Así que ¿necesitas misericordia de Dios? Quiero ver las manos de los que necesitan misericordia. No tenga pena. Si usted quiere dejar la suya abajo. No hay problema. No hay problema. Yo quiero de esa compasión hermano. Yo necesito de esa compasión. Dice la palabra. Que fue movido a misericordia. Así que. Número uno. El Señor se acerca. Eso es lo que hace Dios cuando decide visitarte. Número dos. ¿Qué dice aquí por favor hermano? Le vendó sus heridas. Estoy anunciando proféticamente. El tiempo en que Dios viene. Se acerca. Y bendice tu vida. Primero vendándote tus heridas. Vendándote las heridas. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Que derramó. Que dice aquí hermano. Aceite y vino sobre ellas. En el nombre de Jesús. Nuevas funciones del Espíritu Santo de Dios. Y gozo. 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 Para que sirvas a Dios con alegría. Bendito el nombre del Señor. Gozo. De Dios. Este me impresiona mucho. Porque dice la palabra de Dios. Que lo puso sobre su propia cabalgadura. Y aquí no se trata de que tú vas a caminar. Aquí es de que Dios te va a llevar. Bueno. Aquí tengo otro tema. Pero se lo voy a dejar a los que me cubren cuando yo viajo. Le quiero contar algo. Cuando yo empiezo a leer cabalgaduras. Jesús cabalgó sobre un asno. Humildad. Dios cabalgó. O cabalga. Dice la Biblia. Sobre palabra de verdad. Dice la palabra de Dios. Dios cabalga sobre querubines. Así que tenemos que cabalgar en humildad. Tenemos que cabalgar con la palabra de Dios. La gente que suelta la palabra de Dios anda a pie. Pasando mucho trabajo. Porque no le importa la palabra de Dios. Pero si usted y yo. En el nombre de Jesús. Entendemos esto. Entonces lo que Dios dice es. Ya no vas a caminar. Ni siquiera con tus propias fuerzas. Ahora te llevo en mi cabalgadura. Te llevo. Te voy a llevar. Hermano. En el nombre de Jesús. Esta es una palabra de Dios. Para usted. Dios te está diciendo. Te voy a llevar. En cabalgadura nueva. Te voy a llevar. Sobre la palabra. Vas a caminar. En fe. Sobre la palabra. Y vas a ver. Cumplida. Todas y cada una. De las promesas de Dios. Para tu vida. Dios cabalga. Sobre palabra. Y bendito Dios. Vas a ver lo sobrenatural. Porque si Dios cabalga. Sobre querubines. Entonces vas a ver el favor de Dios. Dios enviando ejércitos. Para pelear. Por tu vida. Para moverte. Bendito el nombre del Señor. A la velocidad de Dios. Solo lo voy a dejar ahí. Porque ese es un tema. Para el que va a predicar. Después de mí. Miren lo que dice aquí. Número cinco. Lo llevó a un mesón. Así que después de eso. Usted lo. Vinieron y lo tiraron aquí. Bueno no lo tiraron. Lo trajeron. Por eso ahorita dije. Que este mensaje. Es para los enfermos. Si usted cree que no. Será un impío. De los de aquella época. Que decían. De ti no tenemos necesidad de nada. Y yo. Y yo cuando leo eso. Y para qué se reunían. Alrededor de Cristo. Si no tenían necesidad de nada. Como dijo mi papá. Ayer dijo. Hay gente hermano. Molesta. Insultándonos. Y diciéndonos cosas. Para que se conecten. Si no te interesa. Lo que estoy diciendo. Y no te importa. Y por qué no te desconecta. Pero el rollo es. El enojo. La ira. La ira. Aólica. En la confrontación. De la verdad. Y la mentira. La luz. Y las tinieblas. Nada. Está más así. Y vomitando sandez. Entonces. Quiero que me oiga. Como ninguno es así. Gracias a Dios. Quiero decirle. Que a usted lo trajeron. A un mesón. Lo trajeron a un mesón. ¿Para qué? Para continuar. En el proceso. De sanidad. Dios te sana. Pero tú necesitas. Un mesón. Tú necesitas. Una casa. Y mira lo que dice. La Biblia. Él. Él. Ah hermano. Él lo cuidó. Él lo cuidó. Así que. Yo quiero afirmarle. Que Dios está contigo. Y está cuidándote. Él lo cuida. Acuérdense. Que ellos dijeron. Que Jesús. Era un samaritano. Y ahora le estoy poniendo. La parábola del samaritano. Del Cristo. Que no es samaritano. Bendito el nombre del Señor. Sino del Cristo. Que es el Hijo de Dios. Lo llevó a un mesón. Tú no viniste aquí. Por tu propia voluntad. Hermano. Quiero que entiendas esto. Para empezar. Para aguantarme a mí. Hay que tener un corazón. En medio del pecho. Porque yo no me tiento. Para decir las cosas. Entonces. Por favor. Por favor. Lo trajo Dios aquí. Y yo no lo traje. O sea. Yo no lo trajo. Para que yo lo maltratara. Pero. Hay algunos. Así. Delicaditos. Así. Si usted lo agarra así. Ay. Ay. Se me parte el brazo. Ay. Dios mío. Padre santo. Que Dios nos ayude. Entonces. Dios se está cuidando. Bendito Dios. Me ayudo hermano. Me ayudo. Díganle a sus hermanos. Dios tiene cuidado de ti. Dios. Dios tiene cuidado de ti. Al día siguiente. Sacando dos denarios. Sacando los dos mil años. Porque fíjese que. Después que lo puso. Y claro que teníamos. Tendríamos que tener en cuenta. Que esto que yo le estoy contando. Fue hace dos mil años. Le digo. Te doy. Te dejo aquí dos denarios. Por adelantado. Dejo pago. Los próximos dos mil años. Y ahora cuando regrese. Y ahora cuando regrese. Bendito el nombre del Señor. Aquí viene lo lindo. Lo bonito. Porque a usted lo han dejado al cuidado. Y yo bendigo al Señor. Porque a mí me gusta cuidar las ovejas. Pero bendigo al Señor. Porque hay que tener corazón para eso. Usted de repente siente que yo me entrometo demasiado en su vida. Pero casualmente. Eso es lo que significa pastor en el original hebreo. Uno que se entremete. Además de pastorear. Uno que se entremete. Entonces se lo dio al misionero. Y le dijo. Cuídalo. Y todo lo demás que gaste. ¿Qué dice aquí? Cuando yo regrese. Te lo pagaré. Díganle a su hermano. Él regresa. Él vuelve. Cantábamos un coro antes. Yo no sé si todavía se canta. Usted lo recuerda. El tema es que lo olvidé. Ese, ese. Ese, ese. Ese. Estamos en un mismo espíritu. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Ah, hermano. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces, lo único. Solo quiero hacerte una pregunta. Y ahora cuando regrese. Te va a encontrar dentro del mesón. O tú de malagradecido. Te vas a ir. Y ahí luego que Dios se ocupe de pagar esta deuda. Porque la Biblia dice que lo dejó en el mesón. ¿Dónde debía de encontrar al hombre cuando regresara? En el mesón. En el mesón. Espero yo con la ayuda del Señor que usted entienda la palabra. Si quieres ver milagro, necesitas estar en el mesón. Si quieres estar cuidado, necesitas estar en el mesón. ¿Cuál? En el que Dios te dejó. En el que Dios te plantó. Fíjese que cuando aquí viene algún hermano de visita. Y yo le doy la bienvenida. Ya soy yo el que le doy la bienvenida. Yo no sé qué es lo que hacen los demás cuando yo no estoy. Pero esa es mía. Ya le digo a los hermanos. Llegaste a una casa. Esta no es ni la mejor ni la peor. Esta es una casa. De gente que quiere servir a Dios. Entonces no pretendo a nadie hermano. A nadie. Dios sabe. Ustedes me conocen. Sacar a nadie. Pero, bueno. A los que llegan. Les digo. Si quieres hacerlo. Esta es tu casa. Eso si quieres. Órale al Señor. Si entiendes. Que aquí es donde tú puedes ser edificado. Las puertas están abiertas para eso. Eso es lo que hago yo cuando le doy una bienvenida a alguien. Porque no sé cómo viene ni de dónde viene. Pero yo sé que si alguien llega aquí. Es porque necesita de Dios. Porque nadie llega a una iglesia. Hermano. Solo por. Por estar dos horas. Y si viene en una sola vez. Digo. Ese día. Se llevó el caldo. ¿Verdad? Listo. Bendiciones. Porque vino para ese día. Pero Dios conoce. Donde te planta. Donde te tiene. A este lo dejó. Estaba bien herido. Y donde lo soltaron hermano. En el mesón. Y le dijeron. Ay no te preocupes. Le dijeron al mesonero. ¿Me haces el favor? Me lo cuidas. Esa es tarea mía. Me lo cuidas. Y luego. Que gaste. Bueno. No sea muy abusivo. ¿Me oído? No me dejaste. Usted gaste. Pero no me dejaste. Entonces. Miren lo que dice aquí. Cuando yo regrese. Yo lo pago. Así que yo sé. De dónde viene mi paga. Pero yo estoy seguro. Que Dios dijo. Que te iba a sanar. Y eso es lo que estoy compartiendo. Con usted hoy. Bueno. Miren. Quiero que vea aquí. Segunda de Reyes 25. Rápido. Miren lo que dice aquí. Solo lo voy a leer. Ya me voy a ir rápido. Porque son las y media. Vuelve y día Ezequiel. Príncipe de mi pueblo. Así ha dicho. El Señor. El Dios de tu padre. David. Aquí tendríamos que tener en cuenta. La paternidad. Yo he escuchado tu corazón. ¿Tienes padre? A un hijo viene. Dios le dice. Yo te conozco. Eres un príncipe de mi pueblo. Eres hijo de David. O sea que no estoy hablando. De mi paternidad. Y de su condición de hijo. Yo estoy hablando de que David es tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Entonces. ¿De quién eres hijo? Por favor hermano. Ya le entró sueño. No me quiere contestar. ¿Tienes hambre hermano? Sí. Pues te aguantas un poquito. Bendito Dios. Sí. Porque usted no puede tener más hambre que yo. Que llevo aquí parado. Como una hora y media. Pero no predicando. Entonces. Solo quiero que veas. Dice la palabra. Hermano. Listen to me. ¿Cuántos de ustedes oran? No me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes oran? Ay hermano. Yo. Para serles sinceros. La comida se me olvida de vez en cuando. Cuando me voy a la cama. Las últimas palabras las digo roncando. Porque estoy tan cansado. Ok. Y la pregunta es. ¿Y a quién le responde Dios? Hermano. ¿A quién? Contésteme. ¿A quién le contesta Dios? Dios. He escuchado tu oración. ¿Cómo tú quieres que Dios te escuche si tú no oras? Ah no. Él es omnisciente. Ahí si no sabemos la teología. ¿Verdad? Omnisciente. Omnipresente. Omnipotente. Dios el Altísimo. ¡Oh! No conocemos la Biblia de tapa a tapa como Satanás. Solo que Satanás no ora. Pero el Señor dijo. El que pide. Recibe. El que busca. Haya. Y el que llama. ¿Qué dice el Señor? Yo le voy a abrir una puerta. Entonces. Este oró. Este oró. Y dice la palabra de Dios. Que yo he escuchado tu oración. Número dos. He visto tus lágrimas. Ah. Pero ese. He visto tus lágrimas. No sé si alguna vez has tenido al lado a alguien llorando de rabia. ¿Verdad? De impotencia. Diciéndose. Si yo pudiera le fuera encima. Pero. No. No. Aquí es. Es otro tipo de lágrima. Miren lo que dice aquí. Vi tus lágrimas. Qué interesante que. Otro tema. Qué interesante. Los sentidos de Dios. Él ve. Él oye. Él huele. Porque cuando el pecado y la maldad. Llega a la presencia de Dios. Él la huele. Y dice. Ya no soporto más. Y destruye la tierra. Entonces. Wow. Miren lo que dice aquí. He visto tus lágrimas. Es aquí. Es aquí. ¿Qué dice aquí? Por favor hermano. Te sanaré. Y el Señor le dijo. Y al tercer día. ¿Qué pasará? Hermano. Pero. Estamos hablando de vendas. O del tercer día. De las dos cosas. Porque déjeme explicarle. Que lo que tengo en mi corazón. Es que. Antes del rapto. Hay un vendaje. Y si usted ve. Que Dios está diciendo. Voy a sanar tus heridas. Entonces. Es que lo próximo es. Rapto. Nos vamos. Bendito el nombre. Así dice mi papá. Nos vamos. Mucha. Nos vamos. Así es como él rompe las reuniones. Cuando estamos comiendo con él. Y ya. A veces. Tarde doce. Doce y media. Y algunos están así. Y entonces. Se quedan. Mucha. Nos vamos. Bueno. Pues yo le quiero decir algo. Nos vamos. Pero nos vamos. Los que escuchamos. La voz profética. Bendito el nombre del Señor. Entonces. Vinieron y le dijeron a Ezequiel. Porque esto se lo dijo. Se lo dijo el Señor al profeta. Le digo. Vuelvete. El mismo que anunció. La muerte del Rey. Le digo. Hazme favor. Regrésate ahora mismo. Así que. Dios tiene el poder. No solo hermano. De cambiar un decreto. Sino que Dios lo está haciendo. Porque lo que Dios dijo es. Te castigué. Por tus rebeliones. Te dice. Te discipliné. Por tu desobediencia. Pero ahora. Te estoy diciendo. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Al tercer día. Subirás a la casa del Señor. Y Ezequiel. Ya después que recibió el mensaje. Estoy del 5 al 8. Pasaron tres versículos. Ezequiel le dijo a Isaías. ¿Cuál será la señal? De que el Señor me sanará. Y que de aquí. Y de que subiré. A la casa del Señor. Al tercer día. Entonces tiene un profeta de Dios. Diciéndote que él lo va a hacer. Todavía estaba pidiendo señal. Si tú quieres. Pide señal. Pero yo no quiero ver señal. Yo lo que quiero ver. Es el milagro. Yo no sé cuánto quieren ver el milagro. Digo. Yo no necesito. A estas alturas ya no necesito señal. Porque me da. Me da no sé qué cosa. Que venga Dios. Y se pare. Y por voz profética. Nos diga. No te va a hacer. Dada otra señal. Que la de Jonás. Y cuando usted lee eso. Es como que Dios se pare aquí. Y te diga. ¿Qué más señal quiere? Dí mi vida por ti. Entré en las cámaras de la muerte. Pasé las cámaras de la muerte. Y entré en el mismo infierno. Pagué con muerte. Y también fui quemado. Allí. Bendito el nombre del Señor. Pero de allí me levanté. Porque. Hermano. ¿Qué clase locura usted está diciendo? El holocausto había que pagarlo. Y el holocausto terminaba con fuego. Por eso él bajó ahí. Pero el Señor dijo. Vas a dar tu vida. Y luego la vas a recoger. Y luego viene el Señor. Y dijo. Porque primero lo dijo en profecía. Y luego Cristo lo dijo. Pongo mi vida. Y luego la vuelvo a tomar. Y salió triunfante. De allí. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué más señal? Cristianos románticos. Que dicen ellos. Que aman mucho al Señor. Pero se pasan la vida dudando de Él. ¿Me amas? No me amas. ¿Me ama? No me amas. Y usted todavía cuestionando. Si Dios lo ama. Y luego. Un rostro así de depresión. Cara de caída. Una cosa terrible. Dile. Ay por favor hermano. Deje esa tontera. Y esa locura. Y mire atentamente a la palabra de Dios. Y a lo que Dios quiere hacer. Y le garantizo. Que usted se va a levantar. Lleno de fe. Creyendo a la palabra. Dígale a su hermano. Al tercer día. Somos llevados a la casa de Dios. Habrá alguno que no le conceda ninguna importancia. Pero cuando yo vengo aquí a la casa de Dios. Yo vengo a orar. Yo siento. Hermano. Hasta mañana cuando empecé a orar. Yo sentía la presencia de Dios. De una manera que era impresionante. Luego después de la alabanza. La presencia de Dios. De una manera impresionante. Pero habrá alguno. Ay. A la casa de Dios. Porque algunos llegan. Y se ponen así. Apenas encuentran un filo. Se sientan. Porque es tanto el cansancio que tiene. Así como anda su cuerpo. Anda su alma y su espíritu. Hay quien no. Sencillamente. Esto es. Él más se siente. Más feliz. Y van a mola comprar. Ay. Así. Ni el yoki le hace nada. Con una sonrisa. La alabanza. Pero no lo estoy diciendo por usted. Bendito el nombre. Bueno. Yo leo aquí. Al tercer día. Te llevo a mi casa. Sí. Te llevo. Te llevo. Al tercer día. Te levanto. Y te llevo a mi casa. Bendito el nombre del Señor. Hermano. Puchis. Yo no sé cómo ustedes verán esto. Pero yo digo. Imagínese usted. La mujer que se casa con un hombre. Que llega al matrimonio. Y cuando llega al matrimonio. El esposo le dice. No te preocupes mamita. Mamita. Ya todo lo pagué. Ya todo lo compré. Pero ¿y dónde vamos a vivir? Ya tengo la casa. Pero no es con mi suegra. ¿Verdad? No, 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 no. Papaito. Mamita. Es una casa. Solo para ti. Eso es cosa seria. Bueno. Ahí le cuento que yo hice eso. Dios me bendijo. Tenía en mi mente. Mi visión de que. De que así tenía que ser. A ver si a los. A los que no se apuntaron. Para el colegio cardenalicio. Esto. Deciden. Prosperar. Creyéndole. Promesas a Dios. Y yo sé que Dios. Lo va a bendecir. Pero creo firmemente. Que. Una de las cosas. Que Dios tiene que hacer. Es sanar. Todas nuestras heridas. Porque nadie puede llegar. A la boda. Lastimado hermano. Usted me está oyendo. Si usted todavía. Tiene rencor. En su corazón. Si todavía. Usted tiene. Situaciones emocionales. Donde usted recuerda. Cosas. Que. Que lo han dañado. Lo han dañado. Y. Y usted siente. Esa cosa. Que se llama. Rabia. Que le da a los perros. Pero que. A usted se lo ha ministrado. ¿Verdad? Entonces. Usted va a tener que decir. Señor. Por favor. Te ruego. Véngame. Mis heridas. Véngame. Porque usted. No. No puede llegar al cielo. Lastimado. Lastimada. Hermano. ¿Cómo no le vas a pedir a Dios. Que te sane. Hermano. ¿Cómo no vas a agradecer. Esta palabra. Señor. De una vez. Quiero que borres. Mi pasado. Señor. Dios. Y que yo pueda vivir. Un presente. Y un futuro. Como tú lo estás diciendo. En tu palabra. Ok. Ahí vamos. Tercer día. Léalo. Hágale la foto. Tercer día. Al tercer día. Que Esther. Se vistió. Con sus vestiduras reales. Se puso. En el patio. Interior. Del palacio. Delante de los aposentos. Del rey. Allí estaba sentado. En su trono. Y cuando el rey. Vio a la reina Esther. De pie. En el atrio. Ella estuvo. Y cuando el rey. Vio a la reina Esther. De pie. En el atrio. Ella obtuvo. Que dice aquí. Por favor. Hermano. Y el rey. Extendió. Hacia ella. Su sed. Al tercer día. Te bendigo. En nombre de Jesús. Al tercer día. Dios. Nos está extendiendo. El. Septro. Y mire. Pero mire. Lo que dice aquí. Y dice. La palabra. Dice la Biblia. Que todavía. Él. Se acercó. Más. Ella. Y dice. Y tocó. El otro extremo. Del septro. O sea. Que para terminar. De completar. La obra. En un ratito. Usted se va a levantar. Y en un acto de fe. Se va a acercar aquí. Al templo. Yo le estoy diciendo. Dios. Aquí al altar. Dios. Tiene extendido. Su cetro. Ella vino. Y todavía. Caminó. Y tocó el cetro. Y ahí. Había una batalla. Tremenda. Porque la batalla. Ahí era por la vida. La iban a matar. A ella. Iban a destruir. A todo el pueblo judío. Usted lo puede leer. No. No. No me voy a demorar más ahí. Bueno. Me voy a saltar esos. Esos versículos. Mira cuántas cosas. Me estoy saltando aquí. Ah. Mire ese. Así inició Jesús. Su ministerio. Al tercer día. Se celebró una boda. Y ahí entró el Señor Jesús. Al tercer día. Gloria a Dios. Póngase. Póngase de pie hermano. Aquí le puse las cinco cosas que sucedieron al tercer día. Por eso yo creo que este es año de recuperación. Y el que viene es un año poderosísimo hermano. De recuperación. Gloria a Dios. Porque la palabra no se ha acabado. Esa va a continuar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizás los ministros de la alabanza me puedan bendecir. Solo para tener unas palabras de oración. Gloria a Dios. Gracias Señor Jesús. Tercer día. Al tercer día. Él nos va a levantar. Y vamos a vivir delante de Él. Él pagó. Él pagó. Créate tú. Él pagó. Él pagó. Él pagó. Y eso es lo que quiero que sepa. Que Él pagó. O sea. ¿Cuál es tu preocupación? Señor. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo le va a ser? ¿Por qué no le confías a Dios? Me pueden dar un poquito de volumen. Porque ahora cuando comienza la administración. Él pagó hermano. Es más. Si usted siente que de repente. Su mesonero. Ha sido un poco rígido con usted. Lo único que tiene que decirle al Señor es. Señor tú pagaste. Fuiste tú el que pagaste. Tú me dejaste Señor en esta. En este mesón. En esta casa. Un hermano que. En una conversación me dijo un día. Yo le tengo dicho a mi familia. Que yo no soy pulga para estar cambiando de chucho. Wow. Yo dije. Tremendo. ¿Verdad? Porque. Hay quien no hace cosas bien hechas. Y entonces quiere cambiar de iglesia. Algunos de ustedes han llegado acá por un trato de Dios. Y yo no estoy hablando de usted. Pero. Pero solo quiero decirle. Hermano. Dios pagó. Y si Dios pagó. Quiero que me oiga. Si Dios pagó. ¿Quiénes somos nosotros? Para decir. Que tú no vas a tener restauración. ¿Quiénes somos nosotros? Para decir que tú no te vas a poder levantar. Dios pagó. Dejó los dos denarios. Y le dijo. Yo voy a regresar. Yo voy a regresar. Si hay alguno en medio de nosotros. Enfermo en su espíritu. Enfermo en su alma. Gloria a Dios. El Señor te está diciendo. Te voy a sanar. Y al tercer día. Subirás a la casa del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí tendríamos que dedicar un poquito de más tiempo. Pero. Hermano. Mire. Si usted sabe que es al tercer día. No debería estar la iglesia preparada. Vestida. Entonces. Hagamos lo que hizo Esther. Vestámonos con. Con esa ropa que engalana. Con la que sabemos que la iglesia se tiene que vestir. Para presentarse delante delante del rey. Vienes hermano delante de tu rey. Cuando llegues. El próximo viernes. Aquí a la casa de Dios. Vienes delante de tu rey. Si tú no lo quieres ver como tal. De todas maneras. Él es el rey. Si tú no le adoras. Si tú no le sirve. De todas maneras. Él es el rey. Los que son de Dios. Hoy en palabra de Dios. Y la obedece. Amén. Habrá alguien más que se quiera acercar aquí al altar. En el nombre de Jesús. Jesús. Pues. Sálgase de su lugar. Y por lo menos camine un metro o dos. Para que. Para. Para que usted le diga a los aires. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Señor. Uno que necesita sanidad. Yo soy. Uno que necesita ese milagro de restauración. Gloria a Dios. Él. Volverá. Él. Volverá. Él. Volverá. Él. Volverá. Volverá. Él volverá, Él volverá, Él volverá. Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá. Él volverá, Él volverá. Señor Jesús, Señor te estoy pidiendo Señor Dios que tú tengas misericordia de nosotros. Sí Señor Jesús y tu pueblo Señor ha llegado aquí al altar para extender su mano. Hermano no levante su mano sino que extienda su mano hacia adelante y dígale al Señor, Señor extiendo mi mano Padre. Señor que venga, hoy es mi tercer día, lo recibo en el nombre de Jesús. Extiendo mi mano, abre tu boca, extiende tu mano, dile al Señor, Señor toco ese cetro de gracia. Señor, Señor toco ese cetro de misericordia. Oh, gloria a Dios. Ya no se trata de que Dios te está diciendo que venga y te esconda. Si no, Dios te está diciendo que el milagro y brama y camaralabanda. Que ese, ese milagro Dios lo está haciendo hoy. Gloria a Dios. Así conforme a la palabra, Dios te sana, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios perdona nuestras iniquidades, Dios perdona nuestras maldades y nuestras impiedades. El Señor viene y tiende a sus vendas de misericordia y de amor sobre nosotros. Bendito el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Estoy usando la palabra profética más segura. Vas a vivir, gloria a Dios, vas a comenzar a vivir delante de Él. Aquí hay personas que le han dicho al Señor. Esta, esta vida que estoy viviendo, Señor, no es vida, no es vida. Y quiero que oigas al Señor como te dice. Señor, estás diciendo, Señor hubiese, es tanto mi dolor. Es tanta mi vergüenza que es mejor, es mejor, Señor, que me lleve. Y viene Dios y te estás diciendo, no vas a morir, sino que vas a vivir. Vas a vivir, vas a vivir, ibra mamá. Anda, namara la vay. Después de dos días, he decidido que vengo a levantarte. Y vas a vivir delante de mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, hay cuidado de Dios para ti en este tiempo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vas a venir y vas a subir a la casa del Señor. Vas a subir. Eso quiere decir que Dios te va a sacar de la ruina, del cansancio, de la enfermedad. Vas a subir a la casa del Señor. Gloria a Dios. Dios, llegó el tiempo, iglesia, en que comiences a vestirte tus vestiduras reales. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Seña, Señor, esta palabra de fe en nuestros corazones. Señor, que podamos creerte, Señor, y caminar con ella. Gracias, Señor. Tú no quieres a una iglesia enferma. Tú no quieres una iglesia lastimada. Yo te estoy pidiendo, Señor, que todos aquellos que han sufrido heridas, ofensas, Señor Jesucristo, todos aquellos que han sido, Señor, maltratados, Señor, oh Dios, llevados, Señor, más allá de sus propios límites. Tú vengas ahora, Señor, y hagas como hizo el samaritano. Vierte sobre nosotros, dígale al Señor, por favor, hermano, con fe, dile al Señor, vierte sobre mi vida, abre tu boca, abre tu boca, dile al Señor, vierte sobre mi vida, aceite fresco de tu espíritu. Por favor, Señor, dile a Dios, vierte sobre mi vida. Vino nuevo, Señor, que yo me pueda deleitar y regocijar en servirte, que me pueda deleitar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijas, Señor, con mi familia, que yo me pueda deleitar, Señor, con la casa donde tú me has puesto, que yo me pueda deleitar con el trabajo que hago, que yo me pueda deleitar, Señor, Señor, con todo lo que tú me has dado, Señor, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a su Señor, gloria a Dios. Gracias.